Yo primero que nada quiero agradecerles por estar acá, gracias porque estoy segura que si están acá es porque por lo menos algo mi papá sembró en sus vidas y no quise escribir nada porque quería que lo que fuera a decir viniera totalmente de mi corazón, todos conocieron a el pastor, amigo, consejero, pero yo tuve a un papá. Y puedo decir que tuve al mejor papá que pueda existir. Él siempre fue en los escenarios como fue en casa, siempre invirtió en nosotros como lo hacían con la gente y a nosotros nunca nos pesó poder compartir a mi papá porque sabíamos que lo que él hacía valía la pena. No puedo explicarles el ejemplo de vida que fue para mí mi padre. Algo que siempre he dicho y siempre me va a marcar es que yo siempre pude ver a Cristo en la vida de mi papá. Amé tanto que las veces que mi papá se acercaba a corregirme, porque siempre me corregía con tanto amor, siempre que se acercaba a corregirme, yo literalmente sabía que era Dios corrigiendo áreas de mi vida. Mi papá nunca, no recuerdo cuando mi papá haya hecho algo que no haya venido del corazón de Dios y a veces quisiera despertar y saber que esto no está pasando, pero clamamos hasta el último día por un milagro y estoy segura que el milagro se cumplió. Mi papá recibió el mayor milagro y es estar cara a cara con el Dios que tanto amó y tanto sirvió toda su vida y quiero compartirles una experiencia muy personal. Ayer, antes de enterarnos que mi papá había fallecido, yo me estaba bañando para irme a verlo otra vez y mientras me bañaba empezó a sonar una canción de mi papá, que es Estás acá, estás aquí, perdón. Y yo pude saber que en ese momento mi papá estaba partiendo con el Señor. Simplemente a veces no queremos aceptarlo, porque no queremos separarnos de nuestros seres queridos, pero hoy sé que Él está donde quería estar y era cara a cara con el Padre. Mi papá hasta el último día me enseñó a adorar a Dios en todo tiempo, me enseñó a creerle a Dios hasta en el último momento, amarlo y lo último que yo recuerdo de Él fue una sonrisa. Llegábamos al hospital todos los días y Él todo el tiempo estaba enseñando, todo el tiempo estaba hablando de algo que Dios le había hablado, de sus sueños. Él nunca dejó de creer, Él nunca dejó de soñar, pero estoy segura que tenía sus propios secretos con Dios. Estoy segura porque ahora está con el Padre y nunca, en mi casa nunca hablamos de muerte, nunca nos enseñó Él, yo quiero esto cuando muera, yo quiero que hagan esto. Él simplemente se encargó de formarnos como Dios mismo le decía que nos formara. Me quedo con muchos recuerdos, me quedo con muchas enseñanzas y me quedo con la satisfacción de que valió la pena entregar a nuestro Padre a las naciones. No puedo decirle te amo porque sé que acá solo está su cuerpo, pero lo voy a amar por siempre y trataré de hacer las cosas como Él lo soñó y más que eso como Dios lo soñó para nosotros. Creo que nos preparó para este tiempo sin decirnos nada. Así que gracias por estar aquí. Vamos a tener que pasar por esto. Nunca nadie se imagina que ese día va a llegar. Y desde que empezó el proceso siempre creímos en un milagro. Siempre declaramos un milagro, siempre pedimos un milagro, siempre oramos por un milagro. Y aunque las cosas se pusieran difíciles, siempre creíamos por un milagro. Y en lo personal yo estaba parado firme en que hasta el último momento el Señor iba a ser un milagro. Pero no me arrepiento de haber creído de esa manera. Porque sé que el Señor no se queda con nada. Y si algo puedo decir es que mi papá nos enseñó siempre a tener fe y a creer, aunque las cosas se pusieran mal. Y apestar parados firmes en la roca que es Jesús. Siempre nos enseñó a estar de pie con su ejemplo, a levantar sus manos y a adorar en un medio de la prueba. Y siempre crecí a su lado, siempre crecí viendo su ejemplo. Aprendí así. No fue que Él se haya sentado conmigo y me dijera así se hace, sino solo aprendí viéndolo a Él. ¿Cómo se hacía? Y siempre que pensaba, desde que empezó el proceso, solo pensaba que yo no conocía a una persona que disfrutara tanto la vida como lo hacía mi papá. Amaba estar con nosotros. Era despertarnos de la nada y vamos a ir a desayunar. Váyanse así, así en pijama, no se vayan, no se bañen. Vámonos, vámonos. O era decir, agarren sus maletas, nos vamos al Salvador. O nos vamos a tal lugar y era así de improvisado. Y amábamos eso. De verdad no, no tengo palabras para escribir la forma que Él nos amó a cada uno y supo ver lo que Dios usó en cada uno de nosotros. Y sé que su sueño siempre fue vernos a nosotros haciendo la voluntad de Dios y haciendo la función que Dios nos mandó a hacer. Y sé que esto no termina aquí, porque no es el ministerio de Julio Melgar, sino es el legado que nos dejó a cada uno de nosotros, no solo a mí, sino a mis hermanas, a mi mamá, porque siempre sueño con ver a mi mamá haciendo lo que, ver a mi mamá haciendo lo que ella es y lo mucho que tiene de Dios, dando lo mucho que tiene. Y sé que este proceso solamente nos va a dimensionar y nos va a llevar a otro nivel. Porque por muy difícil que sea, hoy podemos decirle al Señor gracias por permitirnos pasar por esto y de corazón decirle gracias, aunque yo sé que los días que vienen no van a ser fáciles. Yo sé que los vamos a encontrar con una realidad. que ya Él no va a estar. Pero sé que Él sabía muy bien que nos enseñó cómo seguir adelante. Y quiero leer este salmo que es uno de mis salmos favoritos. Dice, tú me observabas mientras me ibas, mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Y yo sé que el Señor conoce cada uno de nuestros días. Él nos conoció antes de que nosotros naciéramos. Sabía lo que íbamos a pasar. Y sabía el día en que íbamos a regresar con Él a nuestro hogar. Y yo estoy seguro de que mi papá está ahí arriba, gozándose con el Señor. Y gracias por amar a mi papá tanto. Gracias por la gente que ha estado cerca de nosotros. Morales, Pineda. Hay tanta gente. Y si me pongo a mencionar, voy a dejar alguno y si me puedo olvidar alguno. Pero muchas gracias por estar con nosotros, Don Alito. Gracias por honrar a mi papá. Y estar en estos últimos momentos con nosotros, con Él. Muchas gracias. Gracias. Sinceramente no sé ni por dónde empezar. No hay palabras que puedan describir lo que siento. Ni hay palabras que puedan describir cómo era mi papá. Él era un hombre tan lleno de cualidades y tan único que no terminaría así si trató de describirlo. Lo que sí sé es de que él era una persona transparente. Y lo que ustedes vieron de mi papá y lo que pudieron aprender de él es lo que nosotros vivíamos a diario. Desde que tengo memoria, siempre estuve aprendiendo de mi papá. Y me siento privilegiada de haber sido escogida para poder ser su hija. Gracias. Desde que este proceso inició, recuerdo que aprendimos a que cada día era un milagro. Aprendimos a ver los milagros hasta en las más mínimas cosas. Y el gozo y la unidad que trajo a mi vida y a nuestra familia era sobrenatural. Muchas personas nos preguntaban, ¿cómo pueden estar así? ¿Cómo para ustedes es tan fácil? Y no es fácil, nunca fue fácil. Pero pude ver a Dios en medio de este proceso y conocerlo de una forma personal y de una forma increíble. Mi papá fue el hombre más increíble que pude haber conocido. Voy a extrañar escucharlo cantar a las doce de la medianoche. Voy a extrañar sus bromas y voy a extrañar su amor. No he conocido a alguien más amoroso que mi papá. Pero ver hoy a tanta gente aquí, sé que hay muchas personas más que quisieran estar aquí. Me da la certeza de que todo lo que vivimos fue con un gran propósito. Y quería compartirles esta experiencia que tuve con él la noche antes de que se nos adelantara. Dios nos puso en nuestro corazón a adorar durante todo este proceso. Estuvimos adorando como familia constantemente, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y en uno de esos momentos, en la última noche que estuvimos adorando, mi cuerpo empezó a sentirse muy tenso y a sentir una desesperación en mi corazón y un miedo. Y inmediatamente supe identificar que era algo espiritual. Salí con mi familia y les pedí que por favor me eran un tiempo con mi papá a solas. Y ellos lo hicieron, salieron, estaban orando en lenguas e intercediendo porque sabíamos que algo iba a ser Dios esa noche. Esa noche me metí ahí en el cuarto con él y en el momento que yo toqué su cuerpo fue como que si nos hubiéramos puesto en un mismo canal y yo sintiera todo lo que él estaba sintiendo. Y esa tensión y esa desesperación era como todo lo que él sentía. Y Dios me permitió orar por él y adorar con él. Y les puedo decir, fue algo sobrenatural, porque a nuestro alrededor yo veía un mundo repleto de ángeles y un lugar y una dimensión que no les puedo explicar. Y en ese momento yo supe que mi papá estaba pasando a una nueva etapa y se estaba graduando de algo. Y en ese momento entró mucho gozo en mi corazón y recuerdo empezar a reírme. Y al verlo a los ojos sentí que él se estaba riendo conmigo. Y él se estaba gozando y toda esa tensión se fue, todo ese miedo se fue. Y era tanta la presencia de Dios que me tiré al suelo y pude escuchar un mafer con la voz de mi papá. Y supe, supe que Dios iba a tener todo en control. Independientemente de lo que estuviera en la voluntad de Dios, mi papá iba a estar bien. Como familia esto era muy importante para nosotros porque queríamos saber que si en la voluntad de Dios estaba llevarse a mi papá, él iba a estar mucho mejor de lo que podía estar con nosotros. Y para nosotros ha sido lo que ha traído paz a nuestra familia es saber de que Dios ama más a mi papá de lo que nosotros pudimos haberlo amado o que lo podemos seguir amando. Dios lo ama mucho más y Dios sabía que era lo mejor para él. Y estuvimos clamando y orando por un milagro, pero lo obtuvimos. Él está bien, él está sano, él está pleno y obtuvo lo que él siempre quiso. Y a mí algo que me impactó mucho de mi papá fue de que, sin importar el dolor que él sintiera, lo mal que pareciera la circunstancia, él siempre nos decía, Dios es bueno. Y hoy yo puedo decirles que aunque me duela, Dios es bueno. Y quisiera leer este pasaje que está en 2 Corintios 4.17 y dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Estamos firmes en esto. Y quiero agradecer a cada uno por estar con nosotros, por amar tanto a mi papá, por creer en nosotros. Y sabemos que esto no es el fin. Y seguiremos viendo la gloria de Dios. Gracias.